Estamos en un lugar diferente, seguimos en la oficina pero claramente no es el estudio y es porque necesitábamos un lugar en donde entraran más gente. Hoy tenemos invitadas a Carolo, también a Luchi y finalmente a Connie. Obviamente si no las conocen por alguna razón, links abajo en la descripción, así pueden revisar todo lo que hacen. Entonces yo voy a estar medio acá de costado como cuando Kenny en South Park se fue por un montón de temporadas. Bueno, la idea es que ellas nos cuenten en un cacho cómo es su trabajo día a día o semana a semana, porque no todos los días son idénticos. Ustedes ya más o menos conocen cómo es que trabajamos nosotros, pero ellas vienen más del lado del streaming y del gaming. Entonces las dejo a ellas que cuenten un poco cómo es el trabajar de esto, cuáles son las tareas que tienen que realizar y qué digamos profesiones tienden a tocar más allá de lo que es el jugar en sí, porque eso es bastante obvio. Pero todo lo demás, eso es lo que me importa a mí. Bien. Ok. ¿Quién arranca? Arranca a Carolo. Arranca a Carolo. Ahí va. Bueno, soy Carolina Vázquez, Carolo Vázquez para la gente de internet. Tengo un canal de YouTube que se llama Carolo Vázquez, donde empecé con una movida de pibas jugando al FIFA, que con la intención de generar una comunidad de mujeres que jueguen al FIFA, que era algo que no se estaba viendo. O sea, todo el contenido que yo encontré de FIFA en internet, que era porque yo jugaba, porque me gustaba jugar. Eran todos videos que hacían pibes y me parecía extraño porque yo sabía que había chicas que jugaban. Entonces, ¿por qué no puedo encontrar videos hechos por chicas? Un poco con esa idea se me ocurrió crear mi propio canal, pero además quería destacarme en un contenido distinto para no hacer exactamente el mismo contenido que hacían los chicos y que mi único diferencial sea que soy mujer, porque eso no debería ser un diferencial. Entonces, se me ocurrió la idea de tratar de impulsar un poco la movida del fútbol femenino, contactarme con jugadoras de distintos clubes de fútbol y hacerles una entrevista sobre todo este movimiento del fútbol profesional o lo que se está intentando generar con el fútbol profesional, entrevistarlas mientras jugamos un partido de FIFA. Esto arrancó desde YouTube y encima era sobre el deporte físico en cancha y no el virtual en FIFA. Exactamente, pero mi idea era, como yo notaba que entre el gaming, la participación femenina en el gaming y la participación femenina en el fútbol era muy similar y además jugaba un juego que combinaba esas dos cosas, me parecía buenísimo como encontrar esos mundos y que también la gente que por ahí no tenía tanta idea del mundo gamer se pueda empezar a meter desde otro lado. Ok, nos pueden contar un cachito más, así después vamos avanzando con distintos tópicos y no dejamos de lado algunas cuestiones técnicas de inicio. Bueno, yo comencé a jugar en realidad desde muy chiquitita, mi papá me había comprado mi primer consola que era la PlayStation 1 y desde ahí me hice fanática de PlayStation. Perdón, ¿qué es muy chiquitita? ¿Sos muy chiquitita? ¿6, 7 años? Ah, está bien. Había, tenía experiencias con videojuegos antes pero nada así serio. Después tuve mi primer computadora y empecé a jugar más, era como todo el momento de los MMORPG que es el género donde todos se conectan online y te haces amigos virtuales, etc. Y bueno, después conocí el mundo del streaming, empezó a ser en realidad como un hobby y siempre fue algo que, no sé, experimenté desde el lado de una pasión, digamos. Nunca fue algo que me imaginé que iba a poder dedicarme. Es más, en la facultad cuando terminé la secundaria empecé a estudiar periodismo, nada que ver. Bueno, sí, igual, ¿alguno de nosotros estudió algo afín a esto? Sí, sí, claro. Publicidad. Bueno, ya está, a eso quiero ir después. Hasta hace un par de meses trabajar en una agencia de publicidad. Claro. Y después me cambié a desarrollo de videojuegos. O sea, actualmente estoy estudiando eso. Y este año se me dio la posibilidad de vivir del streaming. La verdad que es difícil. Vivir del streaming es complicado más que nada en este país. En otros países a veces es como una ganga, es muy bueno. Sí, pero igual tampoco es tan fácil estar en otro país. Y menos en el streaming, calculo yo. Igual después de un día volvemos a Argentina o región. Va, va, va. Connie, contanos. Yo vengo de una familia muy gamer, en realidad. Yo, que sí, soy la más grande de acá. No sé si con vos. Yo tengo 31 recién cumplidos. Ah, amigo, no. Está bien. Así que soy la más grande de acá. Y ya desde chiquita, digamos, mis padres jugaron en la compu, a aventuras gráficas y eso. Ahí me empecé a meter. Me enganché con la PlayStation, la PlayStation 1. Jugué, jugué, jugué. Y el tema del streaming surgió mucho después, con la aparición de la Play 4. Empecé a jugar Play 4 y tenía una función incluida que era stream on Twitch. Y yo dije, ¿qué onda stream on Twitch? Apreté stream y de repente estaba en vivo. En internet, claro. En internet, tipo, para, no sé, para quién. La gente mirando. Y tres amigos que estaban en mi lista ahí, se metieron y nos re divertimos. Estaba el chat, todo. Yo, qué loco. Desde ese momento empecé a aprender. No te digo religiosamente, pero cada vez que jugaba era como, yo tiro stream. Total, mientras juego. Sí, aparte no te cuesta nada porque es un botón. No te cuesta nada. Era un botón desde la consola. Y bueno, de a poco se fue descontrolando, digamos. De a poco entró más gente. Así que decidí llevarlo a un plano un poco más profesional. Y perfeccioné la compu que tenía, que la usaba para laburar. La perfeccioné para que me pueda correr buenos juegos y para poder hacer stream. Y empecé a hacer stream desde la compu. Eso ya fue hace tres años, ponele. Ok. Y más allá del setup técnico y de los orígenes de cada uno de ustedes, ¿cuál es el trabajo diario que tienen que hacer? Una vez más, dejando de lado el gaming en sí. Porque si bien las tres streamean, ¿vos streameás en este momento o estás haciendo video grabado? Streameo no tanto. Hago más contenido en YouTube. Estoy ahí en una época de transición. Pero en este momento todas son sus agentes de prensa, de publicidad y otras cosas más. Me gustaría saber esa parte, lo que está detrás del gaming. Bueno, a mí me pasó que el hecho de trabajar en publicidad y de salir del área publicitaria me facilitó mucho el saber cómo contactar marcas, el saber cómo encarar el contenido. Porque era básicamente lo que yo hacía para otras marcas en la agencia, hacerlo para mí con mi propio producto. Entonces, en ese sentido fue como mucho más fácil o al menos no me costó tanto a comparación cuando lo hablo con gente que por ahí no sabe de publicidad. Me dicen, che, ¿y cómo haces para contactarte con las marcas? Y es como, ah, tengo un media kit. Y me dicen, ¿qué es eso? Y es tipo explicarles para que entiendan bien cómo venderse, porque me parece que esa es la clave en todo este asunto. Eso me facilitó un poco, fue hacer mucho contacto con marcas. Es constantemente estar pensando contenido para que la gente no se aburra y después producirlo y después grabarlo, editarlo. Bueno, mismo lo que haces vos. Y bueno, editar también fue lo que tuve que aprender de cero, porque cuando yo era redactora en la agencia, o sea que de diseño y edición, no sabía mucho. Una amiga me enseñó un poco y después fui muy autodidacta con YouTube, aprendiendo a usar Premiere. Y eso es lo que hoy por hoy también aprendí para laburar. Acá, Flan, lo tiene ahí de fondo. Está sufriendo con, en este momento Photoshop, pero ya sufrió hace un rato con Premiere. Tiene todos los días hacer masoquismo acá en la oficina. ¿Hacés todo sola en este momento? ¿Y ustedes dos también? Sí, sí, generalmente sí. Pero, en este momento, gracias a Dios, cada vez al estar en la comunidad, la gente también nos vamos ayudando entre sí. Entonces, medio como que se hace un poquito más ameno. Hacer una comunidad como que sos, no sé, más unidos, no sé, está bueno. Pero el trabajo detrás lo tenés que seguir haciendo vos. Obvio, totalmente. Sí, totalmente, pero tal vez con alguna manita, claro, sí, con alguna ayuda, algún consejo. Entonces, ahí se hace un poquito más tranca. Igual, perdón, a riesgo de cortarlas, acá hay una diferencia de tiempo de trabajo bastante grande. Porque vos venís de un background de publicidad, yo vengo haciendo esto hace unos nueve años, vos arrancaste hace más o menos tres. Yo igual laburo full time de otra cosa, o sea, todavía no laburo de esto full time, o sea que no duermo. Bueno, sí, creo que ninguno de nosotros duerme. Y bueno. Pero vos estás en la escena del gaming hace... Bastante, sí, yo empecé con un podcast hace mucho. Ahí aprendí a meterme y ahí aprendí también a contactar a Marcas y todo. Después apareció lo del streaming y ahí me lancé, digamos, carreras a lista, digamos. Claro, y vos arrancaste con esto hace más o menos cuánto tiempo, dos años habías dicho? No, justo este año es el que pude decir que estoy 100% dedicada a esto. Tipo, estudio, voy a la Facultad de Desarrollo de Videojuegos, después llego, tengo que streamear, tengo que cumplir ciertos requisitos del stream, tantas horas, determinados días, o sea... O sea, tenés un cronograma bien armado. Sí, sí, sí. Porque me interesa que quienes están del otro lado conozcan también cómo es el origen de empezar a trabajar en esto. Porque, como una vez más, acá hay diferencia de cantidad de tiempo trabajado en esto. Por ejemplo, cuando yo arranqué, recuerdo que no sabía que había agencias de prensa. Pensaba que cada marca se manejaba por sí sola. Y de repente tuve que encontrarme con la realidad que había agencias de prensa que manejaban distintas marcas e ir a pedir el contacto de cada una de las marcas que tuviera. Y además, adivinar cuál estaba en cada una. Porque no es que me tiraban el contacto, sino más. Sí, claro. Entonces, calculo que algo parecido les habrá sucedido a ustedes. No sé cuál fue como la primera traba más fuerte a la hora de ingresar en esto de forma profesional. Ya pensándolo como negocio y no como una cosa, bueno, lo hago de vez en cuando si me sirve y si no, no. Claro, bueno, yo tuve una época de transición. Si bien notas en internet, es como que mi historia dejó su trabajo para... Pero, en parte fue así, pero bueno, tiene todo un background atrás. Mi familia obviamente me apoyó un montón y tuve el aguante y el privilegio, por decirlo de alguna manera, de tener una familia que, en caso de que todo falle, estén ahí para bancarme. De hecho, yo siempre lo digo. Yo vivo con mi familia y tuve cierta oportunidad que por ahí quien vive solo no podría aventurarse a dejar su trabajo realmente. Es complicado. Y dedicarse 100% a esto. Entonces, en ese sentido, yo siempre me muestro como agradecida y aclaro eso para que no se vea como algo utópico. O sea, si tenés el apoyo de alguien, se puede. Pero dejé el trabajo y estuve durante bastante tiempo trabajando freelance, o sea, desde mi casa, para una empresa, siendo también creativa. Y era un periodo de transición medio feo porque era como, realmente me tenía que dividir mucho el tiempo, no me alcanzaba para hacer las dos cosas bien. De repente había cosas del trabajo que no las podía hacer bien como quería porque quería dedicarme a full a lo otro. Aparte, perdón, calculo que tenías más ganas de hacer lo tuyo propio que hacer lo otro, que era simplemente para bancar eso otro. Mi jefe notaba también que yo tenía un proyecto paralelo y que le ponía demasiado amor a mi proyecto paralelo y que sabía que para él solo trabajaba por el hecho económico. Y eso le duele a la gente por lo general. Entonces, fue una época de transición hasta que, bueno, después efectivamente, por ejemplo, se me dio lo del programa en DirecTV y eso me dio un sustento económico más de lo que estoy haciendo. Y también me da como más tiempo a dedicarme plenamente a esto. Empecé a contactar marcas, empecé a trabajar con marcas y bueno, así de a poco te vas formando. Pero es como cuando alguien va a invertir en un negocio y vos te querés poner un local de algo, por ahí tenés que invertir mucha plata. Para mí, en este caso, la inversión fue de tiempo y el tiempo es plata. Eso calculo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es un tema más de tiempo que de dinero. Mirá, yo tengo un caso medio interesante que es que yo mantengo el horario normal, digamos, laburo, qué sé yo, y me distribuyo las noches para crear contenido y hacer todo lo de los mails y todo ese tema. Perdón, ¿a partir de qué hora? ¿A partir de qué hora qué? Empezás con esto. A maquinarnos y empezar a ejecutar. No, a maquinarnos todo el día. Bueno, sí, eso maquinamos todos, pero... Pero ponés, no sé, estoy en el laburo y altavío y me mando un mail. O sea, digo, es bastante simultáneo, pero me puedo dedicar a full. Depende, los días que vuelvo a entrenar a las 10 de la noche arranco y voy a más o menos a 2 de la mañana. Claro, porque eso quería saber. ¿Cuándo terminabas y cuándo era el momento de cocinarte algo? Sí, y muchas veces caigo en el delivery o comida de mierda porque la verdad que digo, no tengo tiempo de comer. O sea, realmente prefiero invertir tiempo en lo que me guste, es tipo, después veo que como. Ok. Y así un montón de veces. Ok. Pero, por ejemplo, hace... Cero saludable, pero no importa, todos vivimos así. El mes pasado dije, voy a hacer un experimento. Me tomé una semana libre del laburo, una semana de vacaciones, y dije, voy a hacer full time lo que me gusta, lo voy a hacer full time. Desde que me levanto... Me encanta que se haya tomado las vacaciones para laburar para ellas. Sí, sí, es gracioso, porque eso tal vez lo pudiste hacer porque no hacías eso ya todos los días. Eventualmente ya te querés tomar unas vacaciones incluso de eso. Ah, totalmente, totalmente. Y bueno, me puse un cronograma y me levantaba temprano, arrancaba el stream a las 10 de la mañana, de 10 a 17, y de 17. Al resto del día editaba redes sociales, bla, bla, bla. Y literal, me fijaba las métricas. Fue lunes a viernes, las métricas para arriba, ¿eh? Una locura, o sea, y ahí me doy cuenta de... Claro. Si tenés el tiempo y laburas, la métrica va para arriba. Ese es el tema, no tener tiempo a veces. En mi caso, volviendo a la pregunta que habías preguntado, como cuál era el principal obstáculo que habíamos tenido. Yo empecé a streamear hace cuatro años e iba a la secundaria. Y en su momento yo no tenía ningún ingreso y el principal obstáculo era mi computadora. O sea, la realidad es que no podía jugar. Y yo quería eso, aparte de streamear hablando y haciendo IRL, yo quería jugar, quería jugar. Al LoL tal vez se puede bancar un poco la computadora que tenía, pero por ejemplo Counter Strike era imposible. Y la gente no me veía porque era, no se podía ver, era una cosa que... Aparte, era un PowerPoint. Esto, el audio es lo más complicado en sí. Sí, no hay que hacer algo que... Hay que ofrecer algo de calidad que sea mínimamente mirable. Pero igual mi consejo es que si ustedes quieren emprender algún proyecto que tenga que ver con el streaming o con YouTube o lo que sea del mundo digital, empiecen con lo que tengan, que siempre se va a dar. Con mi primer ingreso, tal vez me compré un micrófono, después una cámara y así se fue armando todo. Y eso es lo lindo, aparte. Después ves todo armado y decís, ay, qué amor. Todos reinvertimos, ¿no? Los primeros ya meses, años de ganancias en todo, destacando, digamos, cero. Ahí sí es donde empezás a invertir plata. Pero en un principio es, bueno, con lo que tengo voy a invertir todo mi tiempo en generar un poco de plata para invertirla y tener un setup poco grande. ¿Ven que esto se hace así? Incluso en lugares diferentes como el streaming. Porque a mí me preguntan todo el tiempo, ¿qué tengo que comprar para empezar a grabar? Agarra el teléfono y empieza. No importa. Mi primer micrófono era de 100 pesos. 100 pesos y era, pero no tenía ni peso. El de la base gris con el palito que se rendía el cable, el coso de plástico y quedaba. Y se escuchaba bien dentro de todo. Digo, mal que mal. Y después ahí surgió. No, no, está bien, está bien. Eso es por favor. Yo creo que también la gente valora, o sea, yo ahora veo mi primer video y la edición, obviamente, era un desastre a comparación de lo que es ahora. Y sin embargo, la gente valoró mucho el contenido. Entonces, tampoco es que necesitas ser un as, un genio, una genia de la edición. Porque si la idea está buena, te comes, que por ahí la edición no sea un 10. Entonces, es priorizar siempre el contenido y hacerlo con lo que tenés. Yo grabé con un celular, con este mismo celular que tengo acá, grabé mi primer video. Y salió. Yo grababa con Galaxy S2, para quienes me siguen así. Es un montón. Es más, empecé con una cámara que fue la primera que grababa en un horror. Así que si se puede con un teléfono. Es romper una barrera y tal. Durante el día, o por lo menos a medida que pasan los meses y van viendo su contenido anterior, ¿tienen en mente el mejorar su dicción? ¿Eso es algo que les preocupa de vez en cuando? O el empezar a pensar en, ahora que estoy streameando, necesito poder tipear, leer lo que está ahí. Y mientras seguir hablando, sabiendo que es lo que voy a seguir diciendo después. ¿Eso es algo bastante complicado de manejar? ¿Cómo es que lo...? Yo creo que uno va mejorando detalles. Entonces, yo creo que tuve la suerte de que el multitasking siempre se me dio bastante bien. O sea, hay mucha gente que me dice, ¿cómo haces? O sea, tipo, estoy jugando de repente, no sé, Call of Duty, que es súper acelerado, y al mismo tiempo tenío el chat. Pero sí hay detalles que yo veo grabaciones anteriores. Y cosas bobas, por ejemplo, que la cámara esté a la derecha, a la media, a la izquierda, cuando el juego mira para un lado, vos mirás para el otro. Son cosas muy chicas que vos las cambias y realmente quedan mejor. Lo mismo la iluminación. Y lo mismo de si hablas muy rápido, si se te traba, si de repente decís, esto no se entiende nada. O sea, tenés que ponerle un poco de voluntad para que el resultado sea algo entendible y que no sea como alguien gritándole a una cámara. Me pasó mucho en los videos, entrevistar a alguien mientras jugás, y encima el FIFA, que es un ida y vuelta constante en un partido, es muy complicado, pero a la vez eso lo hace divertido. O sea, me doy un poco ese permiso de que no sea tan profesional la entrevista, porque también está el invitado o invitada que tampoco tiene experiencia en hablar y jugarte un partido a la vez. Claro, lo tenés que llevar vos. Claro. Entonces eso se hace gracioso y creo que se permite, pero sí también es algo que vas adquiriendo. Por ahí en la primera entrevista lo practiqué. Antes jugábamos uno o dos partidos, yo le iba tirando las preguntas a la invitada para ver si nos daba el tiempo, cómo era. Y después a la larga es como, ya fue. Y de última sabés que lo podés arreglar con la famosa división después. Voy a tirar una pregunta que va un poquito para otro lado. En realidad, más o menos todo sobre lo mismo, no sé ni para qué hice la aclaración. Entonces, sí, es un preámbulo innecesario. ¿Cómo es la repetitividad del contenido? Es decir, vos, por ejemplo, si haces entrevistas, ¿sentís que en algunos casos el contenido es más o menos lo mismo porque las preguntas pueden ser muy parecidas? O si ustedes suelen jugar mucho el mismo juego, ¿van viviéndolo tranquilas porque hay actualizaciones del juego y porque metieron un personaje y van a ver primero eso? ¿O es por un tema de campaña? O sea, quisiera saber cómo es que lo piensan en el día a día. Porque nosotros, como tenemos que hacer sobre producto, el contenido y opiniones sobre cosas, es más o menos más fácil. Obviamente tengo que tener maquinando la cabeza todos los días. Pero lo de ustedes varía, pero un poquito más despacio. Claro, sí. Supongo yo, igual. Mira, en mi caso, yo tengo que streamear todos los días. O sea, básicamente, no tengo tiempo para pensar el contenido que voy a hacer. Yo priorizo en lo que yo me siento cómoda porque digo, bueno, si yo la estoy pasando bien, la van a pasar bien. Si yo estoy haciendo algo que no me gusta o que no me siento tan cómoda, tal vez se va a notar en el stream. Entonces, eso a la larga es como que, no sé si termina siendo Word. No sé si me, no me sé la otra palabra. El lenguaje gaming. Pero, no sé, yo creo que más que nada en el streaming estoy acostumbrada a que todo salga de la nada. Estoy viendo un video. Sí, es improvisación. Es lo que sale, tal vez, charlar con el chat. Porque me preguntan algo y sale un tema, sale un debate. Es como que, tal vez, es medio diferente en YouTube en esa forma de que no tenés que estar pensando. Obviamente, está bueno si vos haces como una producción aparte. Porque es como que en algún momento decís, bueno, esto ya se está quedando como un poco aburrido. Tengo algo como para salvar. O sea, vos te mandás. Yo me mando. O sea, agarrás un juego, que fuese cualquiera, fuese League of Legends o cualquier otro. Y empezás. Y en el medio saldrán cosas. Claro, sí, sí, sí. Es que terminan saliendo cosas muy copadas, de verdad. Es como, decís, terminás el stream, no hay una sensación tan hermosa como terminar el stream y decir, qué lindo stream. Este salió bien. Qué lindo. Pasa de vez en cuando. Sí, a mí me pasó eso. Bueno, con esto de las entrevistas yo sabía que en algún momento se iba a terminar. Bueno, en algún momento iba a tener que variar eso. Porque si mi objetivo en un principio era concientizar sobre la situación del fútbol femenino, ser conocidas a las jugadoras y demás. Pasaba que a la quinta jugadora es como, bueno, che, pero ya todas me contaron más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué hago? Empecé un poco a variar. Por ejemplo, más allá de la entrevista y todo eso, cuando a una le metían un gol, decíamos que se tenga que comer un tortazo de espuma. Eso ya le daba algo de diversión. Después empecé también ahora, que está el torneo semiprofesional de fútbol, empecé a hacer las previas de los partidos en FIFA. Entonces, por ejemplo, invito una jugadora de huracán. ¿Hay alcohol de por medio? Perdón. ¿Cómo? ¿Hay alcohol de por medio? No. Tiene que haber mucho alcohol de por medio en algún momento. Esto es un... Lo he pensado... FIFA alcoholizado. Pero también es como un contenido que consumen muchos niños y niñas. Entonces... Bueno, heroína. Hay que hacer... Lo tengo que hacer, a no ser que por ahí, en otro día, otra plataforma o algo, lo pueda hacer un poco más para gente más mayor. Pero por ahora, como que tiene toda una línea bastante saludable en ese sentido. Yo ya lo quiero llevar para otro camino. Sí, no, pero lo he pensado. Lo he pensado. Bueno, empecé a hacer las previas de los partidos. Porque yo me junto con una jugadora de huracán y jugamos un 2 vs 2 contra Boca. Y después, a la semana, juegan el partido Huracán-Boca. Y hacemos también para fomentar que la gente mire ese partido. Porque ahora los partidos se transmiten en la tele. También estuve haciendo colaboraciones con otros streamers. Bueno, me junté con Frank Caster, con Joaco, con Fer Carolei. Estuvimos haciendo un montón de videos. Y la idea es empezar a traer más desde ese lado. Con los invitados. Y después está como el contenido más del día a día. Que es, sí, bueno, juego al FIFA. Y ahí sí, mi contenido por ahí se parece al de otro streamer o otro youtuber. Sí, igual nunca se parece por completo. O sea, una cosa es que vos juegues el mismo juego, obviamente. Después, que vos hables a tu manera es... Me juega un poco a favor que al tratar de hacer contenido para incluir a las chicas que tienen menos experiencia de juego, puedo hablar a un público tal vez más principiante. Cuando en realidad todo el contenido que hoy por hoy encontrás en YouTube de FIFA es el mejor equipo, el juego más profesional. Y por ahí hay gente que no sabe cómo patear al arco. Entonces les enseño a patear al arco. Sentís a veces... Perdón, Connie. Ahora te voy a pagar porque sé que tenés como... Te lo siento. Te lo siento, lo siento. Sentís a veces que tenés que bajar un cacho el nivel técnico para poder llegar a este público más principiante y vos a veces quisieras directamente arrancar con algo. Bueno, vamos a armar el equipo así, o sea, de forma libre. Sí, me pasó o me pasó por ahí esto de que haya gente que me pregunte cosas de Ultimate Team, que es un modo de juego de FIFA Online que tiene muchas cosas, es todo un mundo. Y por ahí yo quería hacer videos jugando Ultimate Team y la gente no sabía cómo se juega. Entonces era como... Bueno, loco me armó un tutorial de 20 minutos y les explico todo y se lo miran. Entonces después, perdón, vos decís vayan a ver esto primero y después vengan acá. Claro, o si alguien ya me pregunta algo tipo en Twitter, tipo, no sé. Che, ¿y esos packs y esos jugadores de dónde los sacaste? Tomá. Link. No te voy a responder todo. Hice todo un tutorial de 20 minutos y después armé tipo un glosario del minuto tal al tal y te explico tanto al tal y al tal y te explico lo otro. Está bien, está bien. Todos vamos por el mismo lado en todo el YouTube. Me parece bien, me parece genial. Connie, te dejo que seas libre. No, hay un comentario con lo que es streaming que el tema de que sea en vivo, hay veces que te pasa y decís, ok, no sé, martes, sale un nuevo agente en Rainbow Six. Genial. En tu mente vas a jugar Rainbow Six. Prendes stream y se caen los servidores. Claro. Imprevistos. Tiene raza. Eso es algo bueno. Y ya estás en vivo, entonces ahí es como el meme, el chiste, qué jugamos. Yo a veces hago votaciones en el chat, es tipo, ok, no vamos a poder jugar esto, qué quieres jugar. Y ahí más o menos vas definiendo. Pero sí pasa mucho de que a veces te haces la idea y después cuando estás en vivo y después cuando estás en vivo pasa cualquier cosa. De repente un driver que no se te actualizó y no te corre el juego. Sí, sí, tenés que tener la máquina que pasa encima. Son las cosas del vivo que pasa. Sí, con FIFA pasa que suele haber mucho lag o suelen estar los servidores de FIFA muy complicados. Por eso también por ahí, ahí es donde no me meto tanto con el stream porque eso pasa bastante seguido y puede fallar. ¿Tienen algún cache de juegos a los cuales pueden ir? Los seguros. ¿Los seguros? Sí, siempre hay juegos seguros. Sí, sí, siempre. O sea, esto obviamente los tienen, pero me gustaría saber, por ejemplo, si se les cae uno, ¿a cuál irían directamente como si esto va a funcionar? Yo soy la del Resident Evil 4. Todos los Resident Evil es como que suelo hacer como maratones y es algo que rinde porque la gente lo vio, lo escuchó, lo jugó. Entonces es como que le atrapa volver a verlo y aparte a mí me encanta volver a jugar los juegos que jugaba cuando era chica. Es una sensación muy hermosa, obviamente. Entonces siempre es como que termino volviendo porque puedo volver a jugar, qué sé yo, otro juego como un indie o los que solemos jugar siempre, los que están de moda ahora, Fortnite, CS, qué sé yo. Pero es lo mismo, no sé. A mí me gusta ir para ese lado, por ejemplo. ¿Les pasa que quieren algún día jugar esto y no les importa nada? Por ejemplo, quiero jugar al Super Mario Bros. 3 y lo van a tener que ver esto sí o sí. Pasa. ¿Lo hacen? A mí me pasa como juego de terror. Me entusiasmé en el último tiempo como uno juega de terror, juego casi todo y a veces sale uno medio nuevo y es tipo, chicos, el martes jugamos esto. No, pero nada. O sea, el martes jugamos esto y al final se se van y se enganchan porque es un estalle. ¿Sentís que podés repetirlo igual? ¿Cómo podés hacer este régimen dictatorial cuando quieres? La conicracia. Y pasa, pasa. Una vez por semana pasa. O sea, saben que una vez por semana se les van a tener que bancar. Sí, a veces de repente hago votaciones y quieren... Listo. Es mi canal, te estoy dando lo que quiero. Sí, chicos, hoy no. Bueno, ya cubrimos bastante de lo que es el trabajo en general. ¿Alguna dificultad muy, muy zarpada que tengan ahora? ¿Cómo quiero romper esto? ¿O esto es lo que me está faltando para poder llegar a mi visión de acá a un año? Diez años es imposible, menos en esta región. ¿Qué día tengo más horas? No se puede. Invertir más horas. Sería bueno eso. Un poco eso. En realidad yo siento que no me puedo quejar porque yo empecé con todo esto en febrero. Entonces, la verdad es que está yendo todo muy rápido y todo lo que yo había pensado de acá a un año ya pasó. ¿Tenés miedo de eso? Sí. Porque a veces pienso todo lo que sube tiene que bajar. ¿A usted le pasa lo mismo? Hay que diversificar, igual. No sé. La verdad que hace cuatro años streameo. Pasé bastante. ¿Tu crecimiento es más lineal? En realidad es como que no me importa si crezco o no crezco. A mí me gusta lo que hago y lo voy a seguir haciendo porque me gusta, no porque me vaya bien o mal. A mí me pasa que confío también mucho en la posibilidad que tenemos todos de reinventarnos y reinventar nuestro contenido. O sea, así como hoy se me ocurrió esto, mañana puede ser otra cosa. Y siento que también tengo muchísimo camino por delante. Entonces, me preocupa porque hay días que me desperto y digo, che, no se me ocurre nada, ¿qué hago? Listo. Y estoy haciendo cualquiera. Pero es más como una cuestión de ánimo del día que algo puntual o general. Claro, pero desde el punto de vista del negocio, por ejemplo. Ya sé que cada uno de nosotros estamos en un punto diferente con respecto a lo que es nuestro medio. Pero saben que eventualmente, por ejemplo, uno se va a querer ir a vivir solo y alquilar un departamento y comprar su propia comida, pagar sus propios servicios, entre otras cosas. Eso es algo que tienen en mente ahora como, sí, mi idea es que de acá a dos años yo ya pueda hacer esto y para poder hacer esto tengo que hacer que esto rinda más, ir a buscar otra cosa o es algo que a veces dicen, bueno, listo, lo voy a patear por un ratito y voy a vivir lo que tengo por ahora. No, obviamente yo tengo muchos deseos de irme a vivir sola. Le comentaba viniendo para acá a las chicas que por ahí lo que me aleja un poco de hacer tanto stream es el vivir con mi familia y el, nada, vivo en un departamento, somos tres personas, una casa ruidosa, entonces como que eso me frena un poco la hora de hacer stream. Me encantaría vivir sola también por una cuestión de independizarme y lo que pasa también es que este trabajo, imagino que ya les pasa lo mismo, por ahí en un momento estás ganando bien y decís, che, está buena la plata que estoy haciendo, estoy muy contenta con esto, pero no sé cuánto más me va a durar porque por ahí son relaciones cortas que tenés o con marcas o con un programa o con lo que sea y no tenés, hoy veníamos hablando de eso en el auto. No tenés, esa se busca en realidad para mí, hoy por hoy, nadie la tenés en ningún trabajo porque en cualquier trabajo un día te pueden decir listo, chao. Sí, pero es distinto. Pero, te cuesta más proyectar económicamente a futuro. Claro, porque en realidad no tenés un sueldo fijo mes a mes en donde por lo menos sabes, ni importa si estás de acuerdo con tu sueldo, sabes que a fin de mes tenés X cantidad. Claro. Con esto podés tener acá y al mes siguiente acá abajo. En serio. Sienten subidones y bajones enormes ya por lo menos pudieron armar su propia tendencia de que en estos meses van a andar más que en estos porque sí, porque es el mes en el que más se consume. Yo ya tengo todo esto analizadísimo, pero no sé ustedes cómo emplean. Yo no, o sea, personalmente lo que me pasa es que, a ver, yo mantengo mi trabajo por eso de que yo vivo solo hace 10 años ya. O sea, tengo ya como eso funcionando entonces me cuesta desprenderme de eso por una cuestión de que no me dan los números con el streaming. Pero, ponele, de repente, no sé, un mes me va muy bien, pego algún laburo con alguna marca, todo perfecto. Y eso quizá me rinde dos meses. Bien. Pero quizá por cinco meses no meto ningún otro laburo con una marca. Que me dé un sueldo real en algo que pueda, digamos, convertir en algo que me sirva. Y más que acá la situación con lo que pasó con lo del dólar y eso, mucha gente, yo incorporaba plata por suscripciones de gente que se suscribía mes a mes. El subidón del dólar obviamente hace que mucha gente ya no pueda darse ese gusto de pagar 350 pesos y una suscripción de Twitch. Perdón, un segundo, para aclarar, para quienes ven de afuera de Argentina, en algunos de los años pasados hubo varias subidas muy fuertes del precio del dólar con respecto al peso argentino en donde tal vez pasaba de valer con respecto al peso 60 a 65 o ahora lo que estamos viendo supongo más o menos unos 70 y eso influye bastante en los gastos fijos que tenemos todos mes a mes. Sí, sumado a que Twitch no tiene una tarifa localizada para Latinoamérica, entonces Twitch sale tanto entonces acá si sube el dólar sale más caro y eso redujo las ganancias de prácticamente todos los que estamos acá locales bajó mucho. O sea que en este momento ninguna de las tres excepto vos que tenés tu trabajo orientado a esto en DirecTV no están obteniendo ingresos suficientes para bancar mes a mes su operación desde la red principal en la cual están trabajando. Es que por lo general también pasa mucho ¿A vos sí? Yo sí, claro. O sea vos si quisieras te podrías vivir a vivir sola. Ya vivo sola. Ya viví sola. Ok. Ah, perdón. No, vos me habías dicho A mí me pasa por ejemplo yo decido primero que monetizar con YouTube es un chino. Entonces no monetizo con YouTube ¿por qué? Porque además prefiero ¿No monetizás? No monetizo con YouTube. ¿Por qué? Porque prefiero además hacer cosas para marcas y chivear marcas por decirlo de alguna forma en lugar de... ¿Pero tenés problemas de derechos de autor? No. Depende. A veces activá la monetización. Es porque no voy a ganar nada porque no... ¡Activá el igual! Algo, algo. Todo suma, todo suma. Me hacen el favor de decirle que lo quede. Por favor. Pero bueno me pasa que no priorizo monetizar con YouTube porque sé que tampoco voy a hacer un ingreso... Tienes que tener mucha, mucha movida para levantar algo decente. Exacto. Entonces también pasa que las marcas muchas veces está el famoso canje que todos lo ven como tal marca te regaló tal cosa. No, no me lo regalaron. Lo pago con trabajo. Eso es algo muy... Es un producto en parte de pago. Que de hecho o sea está buenísimo porque cuando es un producto que te sirve bienvenido sea y está bárbaro. Pero. Pero la gente tiene que entender que no es un regalo porque muchas veces te ven catarsis. No, pero te ven que subís no sé una historia diciendo ah y tal marca me mandó esto. Puedes decir la marca no me pasa nada excepto que no quieras mencionarlo. Puedes mencionar el nombre. En general porque creo que aplica a cualquier influencer o embajador de marcas. Ah y tal marca me regaló esto y entonces ah que bien que ligás planera no haces nada. Y no en realidad tengo que hacer 40 videos para pagar eso que me dieron. Claro. Regalo es nadie regala nada. Me llegó algo a mi casa de la nada. Ninguno de ustedes se enteró y lo uso en mi vida privada o no. Eso es un regalo. Si no lo tengo que pagar con trabajo o con algo. Y está bien que sea así o sea no me parece que es una buena manera de forjar relaciones con marcas y aparte mostrar el trabajo que podés hacer y que por ahí después pase una instancia más seria y la retribución sea otra. Perdón además quisiera meter un bocadillo extra esto es una cosa interna de cómo es que se trabaja en esto y pasa lo mismo para streaming como para los videos que hacemos en YouTube o lo que sea. Hay empresas que no tienen un presupuesto para poner efectivo hay otras que les resulta mucho más fácil poner un producto que efectivo hay otras que les pasa exactamente lo contrario depende de caso a caso así que no tomen como que un producto es un regalo y viva la pepa. No, no o sea y a ellos también vale aclarar porque para que no parezca que desmerecemos eso al contrario a las empresas es un producto y les cuesta también entonces ellos lo podrían vender y te lo están dando o sea es un intercambio por eso se le dice canje que para mí suena mal es un intercambio el producto por trabajo y está buenísimo pero bueno eso hace que a veces vos decís tengo un montón de producto que me recibe pero necesito el ingreso fijo de plata que por ahí eso lo lográs con un contrato después de mostrar durante bastante tiempo que trabajas bien y que te pueden pagar o con un trabajo fijo ya sea conduciendo un programa de radio conduciendo un programa de tele o haciendo cualquier otra cosa tuvieron que demostrar mucho durante mucho tiempo les resultó muy complicado eso más en el mundo del streaming en donde digamos que los esports en Argentina o en la región están empezando a tomar tracción pero no estamos a full todavía con respecto a por ejemplo Asia para mí lo más difícil fue como arrancar como que alguien confía en vos que la primera marca importante que no sea una marca random que confía en vos una vez que tenés eso ya tenés como en medio del currículum se va haciendo como el CV y ahí ya llega un momento en que ya tenés como mucha práctica en venderte y qué es lo que sabés hacer y tenés tu demo y lo que mostrás ya sabés como es para que más o menos te enganchen que tengas confianza en vos además ya tenés tiempo con un montón de trabajos que has hecho como para que puedan ver bueno listo claro tienes material para entregar lo más difícil es al principio que la primera marca te crea cuando le decís tipo voy a trabajar bien para vos a mí me pasó exactamente eso pero aparte me salvaron la vida o sea yo estoy realmente muy agradecida con la primera marca que me contactó porque mi stream parecía que no tenía nada para ofrecer porque realmente no se podía ver porque mi computadora era muy mala entonces tipo cualquier persona dentro del streaming y eso no esto es malísimo ¿qué es esto? disculpame te corto un segundo un cachito para quienes no hicieron nunca un stream es muy difícil streamear y jugar desde la misma máquina es algo complicado veces de alta gama incluso dependiendo del juego pueden sufrir mucho al hacer estas dos cosas en simultáneo tanto que algunos streamers que ya tienen igual productos suficientes tienen dos máquinas una dedicada para streaming y otra para jugar disculpame bueno y a pesar de eso me ficharon me hicieron arreglos en la computadora cambiamos componentes que tenían y la verdad que sí hace como este efecto cadena que decís vos y yo estoy completamente agradecida realmente es como que siento como que mi carrera en gran parte tuvo no sé floreció ahí claro sí no sé eso fue muy lindo y me acordé cuando lo dijiste sí ese efecto cadena se genera a mí creo que me resultó un poco más fácil siempre volviendo al tema este de trabajé en publicidad entonces muchos contactos ya los tenía tenía mi porfolio creativo como publicitaria entonces eso daba la idea de bueno entiende cómo crear contenido y algo que me favoreció y mucho fue que el momento en el que yo largué mi canal con esto de pibas jugando al FIFA y las entrevistas a las jugadoras coincidía con el momento en el que el fútbol femenino estaba empezando a explotar entonces la verdad es que la noticia y el primer video se viralizó tanto que me llamaron de todos lados salí en diario revista televisión en todos lados y eso también a las marcas les llamó la atención y se les hizo un poco más fácil confiar pero siempre yo también siempre agradezco al de hecho a mí no sé Motorola y Lenovo fueron las primeras marcas que se acercaron y me ayudaron bocha porque también no tenía una computadora para poder streamer o para poder editar siquiera abrí el Premiere y era sí para cerrar voy a hacer la pregunta horrible y súper genérica que me han hecho 100 millones de veces pero que está bueno para ver hacia dónde quieren ir de acá a X años no voy a decir 10 porque es horrible ¿qué quieren hacer con lo que están haciendo ahora? más allá de sí tener más números ganar más plata tienen pensado hacer un proyecto en particular están pensando en algo más grande como visión de bueno ahora estoy con esto y estoy re contento pero quiero esto también en mi caso la realidad es que el mundo del streaming yo no sé no me veo con 50 años a ver si me veo bien la verdad que es como medio loco obvio pero andás a ver no sé no puedo asegurar nada entonces yo justamente estoy estudiando desarrollo de videojuegos y en caso de que lo del streaming en algún momento pinche me gustaría desarrollar videojuegos o sea vos tenés un plan B es por si esto falla no es para construir sobre eso me encanta me encantaría pero en este momento lo que más me gusta hacer es streamear ok yo como que me pasa eso de todo pasa muy rápido o por ahí en algún momento todo se calma y me cuesta como proyectar tanto si tengo que flashear mucho me encantaría hacer un equipo de FIFA de mujeres me encantaría ok bueno bien volveremos dentro de unos años a ver qué onda Connie yo bueno con el streaming voy a seguir porque me apasiona no sé si quizá virar sobre eso tengo ganas de meterme en por ejemplo lo que es casteos o ese tipo de cosas de shooters buena bien muy bien quiero que sepas que es algo que se está buscando y mucho bueno ahí voy estoy estoy trabajando para eso y ya estoy hablando con gente para eso sé que me falta sé que me falta experiencia porque me tiene que contratar alguien en los juegos que me interesa para hacerlo pero ahí voy bien listo bueno entonces cada uno tiene algo bastante bien marcado ya sea plan B o una construcción solar me parece genial muchas gracias por su tiempo y por venir hasta acá si les resultó ultra interesante obviamente nos los hacen saber debajo en la descripción creo que este video duró unos 40 minutos más o menos sí de crudo va a quedar calculo 30 y algo minutos fue largo pero si quieren saber algo más y ellas tienen ganas de venir hasta acá una vez más seguramente podremos hacer más contenido probablemente después de tal vez almorzar algo porque calculo que todos tenemos hambre vamos a grabar alguno que otro video más así que si vieron este video y si quedaron con ganas de más van a ver algunas super dudas y otras cositas más y es que nos da el tiempo así que gracias una vez más links debajo en la descripción para que puedan ver su trabajo nos vemos en próximos videos ¿qué pasa? ¿no terminaste? a ver que te pase nada malo ¿no? si me gusta pichón